Buenas tardes y bienvenidos a Cosplay Factory, mi nombre es Jack LeBlanc. Hoy estoy aquí para enseñarles como hacer el casco de Boba Fett. De esta manera cuando ya hemos terminado podremos hacer algo como esto. Antes de empezar quiero darle las gracias a Damián, el dueño de Tess and Game, que nos ha dejado una réplica del casco en la que me he basado para hacer este. Tess and Games es una tienda de informática, cómics y merchandising. También tiene una zona de juegos de rol, juegos de carta, estrategia, etc. Y si quieres hacerte con material de trazando en un mostacho, es su tienda oficial. Si quieres saber más acerca de ellos, dejaré un enlace a sus redes en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Y ahora sí, sin más dilación, pasemos con la lista de materiales y empecemos. Para este tutorial necesitaremos Bolígrafo, regla y cúter Goma eva Esterilla Cartón pluma Multiherramienta rotativa y cabezal de amolado Pistola de capadora Cola de contacto y un pincel Cinta de carrocero y adhesivo de montaje Taco de lija y lija Pasta para madera Pinturas Pincel y rodillo Látex vinílico Acetato Y por supuesto, las plantillas Empecemos Lo primero que vamos a hacer será cortar las plantillas Dejaré un enlace para descargar las plantillas en la descripción del vídeo En este caso, y teniendo en cuenta que son muchas piezas, yo ya las tengo precortadas y paso a explicarlas Eso sí, recuerda etiquetar bien las piezas una vez las tengas cortadas para no liarte La primera hoja corresponde a la zona central del casco Cortaremos estas tres plantillas y las uniremos formando una única pieza, que cortaremos después en goma eva de 5 milímetros Tendremos que cortar los dos triángulos de su parte superior y el rectángulo de la parte inferior Las dos hojas siguientes conforman la plantilla lateral del casco, que también cortaremos en goma eva de 5 milímetros Aquí tendremos que sacar dos piezas, pero invirtiendo la plantilla para tener así tanto el lado izquierdo como el derecho En la hoja siguiente vemos la plantilla del embellecedor lateral del casco, que cortaremos en goma eva de 2 milímetros Y necesitaremos dos piezas, una para cada lateral Y la hoquedad interior del casco, que cortaremos en goma eva de 5 milímetros Y necesitaremos también dos piezas Esta pieza lleva un bisel que realizaremos más adelante En esta otra hoja tenemos la pieza correspondiente a la hoquedad exterior del casco, que también irá en goma eva de 5 milímetros Y necesitaremos dos piezas Estas piezas llevan dos marcas Una, la línea de puntos que marca un corte superficial, que haremos más adelante Y la otra, el bisel que tendremos que marcar por la parte trasera de la pieza Tenemos también el embellecedor superior del casco, que tendremos que cortar a esa medida en goma eva de 2 milímetros Y el embellecedor del surco, un pequeño círculo de goma eva de 2 milímetros de 1 centímetro de diámetro En la siguiente hoja tenemos varias piezas El embellecedor central exterior, que irá en goma eva de 5 milímetros El central interior y el central frontal, que irán en goma eva de 2 milímetros Y el adorno del lateral izquierdo, que está conformado por tres plantillas, que cortaremos en goma eva de 5 milímetros De la plantilla número 3 necesitaremos dos unidades Para poder hacer dicha pieza, tendremos que cortar dos rectángulos que sean más grandes que esta pieza Luego explico mejor cómo los usaremos Y por último, en esta hoja tenemos las plantillas correspondientes al adorno lateral derecho Que a su vez separaremos en tres partes La superior, la inferior y el visor En la parte izquierda de la hoja tenemos un esquema donde vemos cómo van unidas las piezas Todas las piezas de la parte superior irán en goma eva de 5 milímetros Todas las piezas de la parte inferior irán en goma eva de 5 milímetros En el caso de la pieza D, haremos lo mismo que con la pieza 3 de la plantilla anterior En cuanto al palo del visor, lo haremos en cartón pluma de 3 milímetros Las piezas del visor 1 y 2 serán de esterilla de 6 milímetros Y la 3 de goma eva de 2 milímetros Y ahora que tenemos listas todas las piezas, podemos comenzar con la preparación de las mismas Comenzamos con las piezas correspondientes a lo que da exterior del casco Como vimos en la plantilla, tienen un filo por la parte exterior Este filo tendremos que marcarlo por la parte de atrás de cada pieza Y lo realizaremos con la multiherramienta rotativa con un cabezal de amolado a una velocidad de 3 sobre 6 No te olvides de usar mascarilla para evitar inhalar el polvillo Realizaremos esta acción en las dos piezas Recuerda que son dos piezas opuestas Una vez lo tengamos listo, tendremos que hacer un corte superficial por la línea de puntos que vimos antes en las dos piezas Cuando lo tengamos hecho, doblaremos cada pieza por este corte Y la rebajaremos con la multiherramienta, permitiendo así que las piezas puedan doblarse en ángulo En cuanto lo tengamos, vamos con la oquedad interior del casco En estas piezas, lo único que tenemos que hacer es realizar el bisel Para ello, usaremos nuevamente la herramienta rotativa con un cabezal de amolado a una velocidad de 3 sobre 6 Ahora que lo tenemos listo, vamos a pasar con las piezas de la zona central del casco Cogemos la tira larga de goma eva de 5 milímetros Y le unimos el embellecedor central interior de forma provisional con cinta de carrocero Y marcamos su posición Luego cogemos el embellecedor central interior y lo colocamos en su sitio Como vemos, tiene un margen de 1 centímetro Así que lo marcamos Por último, cogemos el embellecedor central frontal Lo colocamos en su sitio y lo marcamos Ahora que tenemos marcadas la posición de todas las piezas, vamos a encolarlas Para ello, usamos la cola de contacto Pondremos cola de contacto en todas las piezas Esperaremos que la cola haga su efecto y lo uniremos todo con mucho cuidado Pon especial cuidado al colocar el embellecedor central exterior para que quede bien centrado Ahora que tenemos listas todas las piezas, podemos comenzar con el montaje del casco Empezamos montando el lateral izquierdo Para ello, cogemos las 3 piezas que lo conforman Irán colocadas de esta manera Tendremos que encolar cada pieza por el lado correspondiente La oquedad interior irá encolada solo por el bisel La oquedad exterior irá encolada por la parte inferior El corte superficial y la parte superior, como se ve en el vídeo La pieza del casco solo irá encolada por la parte interior del hueco Ahora dejaremos que la cola haga su efecto Y una vez seca, comenzamos a unirlo todo Empezamos con la oquedad exterior Y la unimos por el corte superficial Formando un pequeño ángulo Luego unimos esta con el lateral del casco Comenzando por su parte más ancha Al llegar al final me di cuenta de que me sobraba un cacho de 1 centímetro Pero no pasa nada, lo corté y listo Y no te preocupes porque la plantilla estará corregido Presionaremos para que la unión sea estable Por último uniremos la oquedad interior con la exterior, como se ve en el vídeo Y ya tendremos lista esta pieza El lateral derecho lo haremos de la misma manera Aquí, para adelantar trabajo, ya lo tengo listo Ahora vamos a unir ambos laterales con la pieza central Formando así el casco Pondremos cola de contacto por los dos laterales largos de la pieza central Luego en el corte de uno de los laterales y en toda la parte superior, como se ve en el vídeo Repetiremos la misma acción con el otro lateral Dejaremos que la cola haga su efecto Y una vez seca, lo uniremos con cuidado Comenzamos uniendo uno de los laterales por su corte Y después lo unimos con la pieza central Iremos desde la línea de la frente hasta el cuello Recuerda que la parte donde están los dos triángulos va en la frente Una vez lo tengamos listo, haremos lo mismo con el otro lateral Ahora ya tenemos la estructura básica del casco Lo siguiente que vamos a hacer es darle un poco más de forma Para ello, primero vamos a colocar en su interior una pieza de goma eva de 2mm con la forma de la pantalla Sujetaremos esta pieza al casco con ayuda de la cinta de carrocero La idea es que el casco adquiera su forma final Al unirlo a través de la pieza de goma eva, obtenemos una estructura sólida Sobre la que podemos trabajar Usa tanta cinta de carrocero como sea necesaria Lo importante es que la pieza quede bien unida Mientras ponía la cinta, la cámara se quedó sin batería Y no se grabó como ponía cinta por la parte frontal Una vez lo tenemos bien sujeto, cogemos la pistola de capadora y aplicamos calor en todas las uniones Iremos poco a poco, unión por unión La idea es ir dándole forma para que vaya curvándose y no quede tan rectilíneo Como podemos ver, las líneas se van curvando Eso sí, ten cuidado ya que la cola puede ablandarse y por tanto despegarse las piezas Aplicaremos calor también en la parte frontal para que ésta vaya adquiriendo su forma final Una vez que estemos conformes con el resultado, retiraremos la cinta de carrocero y la pieza de goma eva Ahora vamos a empastar todas las uniones Para ello utilizamos el adhesivo de montaje Pondremos una buena capa de adhesivo, asegurándonos de que las uniones queden bien cubiertas Usa tanto adhesivo como creas necesario Si no dispones de este adhesivo, puedes usar silicona selladora, pasta para madera o gueso casero En este caso uso el adhesivo porque éste va a reforzar las uniones Ten en cuenta que tanto con el adhesivo como con la silicona Vas a tener que valerte de herramientas eléctricas para su lijado y alisado Sin embargo, con la pasta para madera o el gueso, puedes usar una lija de mano Una vez lo tengamos todo bien cubierto, alisaremos la pasta con la ayuda de nuestro dedo, humedecido en agua Asegúrate de alisarlo todo bien Cuanto más liso quede, menos tendrás que lijar después Una vez que estemos conformes con el acabado, lo dejaremos secar Y ahora que está seco, lo lijamos Para ello voy a utilizar una lijadora de banda Lijamos bien todas las zonas donde pusimos pasta Excepto la unión entre la oquedad interna y la externa Ya que con la lijadora no podemos llegar bien a esta zona sin dañar la pieza En mi caso no es necesario lijarla, ya que quedó bastante lisa en el paso anterior Pero si ese no es tu caso, puedes valerte de la multiherramienta rotativa con un cabezal de amolado O en última opción, de un trozo de lija y mucha paciencia Una vez que estemos conformes con el lijado, podemos pasar al siguiente paso Ahora vamos a darle una capa de imprimación acrílica blanca a toda la pieza Con esta capa lo que pretendemos es ver cuál es el aspecto real de la pieza Y sobre todo, qué zonas tenemos que seguir trabajando para mejorar su acabado Aplicaremos la pintura con una brocha y la alisaremos con la ayuda de un rodillo de espuma Una vez tengamos pintada la pieza, la dejaremos secar al menos 24 horas En cuanto la pieza esté seca, evaluaremos los fallos Y cubriremos todas las marcas o grietas que veamos con pasta para madera Esta segunda cobertura la haré con pasta para madera Pues mi intención es hacer un lijado a mano Ya que de esta manera tengo mayor control sobre la zona a lijar Daremos una capa bastante gruesa de pasta En este caso, no la vamos a alisar Nuestra intención es que haya material suficiente como para suplir los desniveles que pueda tener la pieza Una vez tengamos cubiertas todas las zonas, lo dejaremos secar bien Y en cuanto esté seco, comenzaremos a lijar Vamos a utilizar una lija de grano 240 Ya que nuestra intención es obtener una superficie pulida Nos podemos ayudar de un taco de lija para hacer más presión Las operaciones que estamos realizando las vamos a repetir tantas veces como sea necesario Hasta que estemos conformes con la pieza Es decir, al terminar de lijar, volveremos a aplicar imprimación Evaluaremos los daños, empastaremos y lijaremos Y así hasta tener la pieza perfecta Ya que este proceso es bastante largo y repetitivo Me lo voy a saltar para no alargar tanto el vídeo Aquí estamos tras la segunda sesión de imprimación Como podemos ver, aún quedan muchos desperfectos Para que se vieran mejor, los marqué con un rotulador naranja Este es el resultado final Las marcas que se ven en gris son porque fui alternando imprimación blanca con imprimación negra De esta manera veía mejor los puntos donde incidir Como ya tenemos lista la pieza para la pintura Vamos a aplicarle una mano de pintura en spray verde turquesa Ahora dejaremos secar la pintura En cuanto esta esté seca, vamos a pasar con los pequeños detalles Empezamos pintando la oquedad exterior con un tono más oscuro de verde Para ello, lo primero que hacemos es cubrir bien la pieza de la oquedad interior Para no mancharla Nos ayudaremos de la cinta de carrocero y de un trozo de papel Solo cubriremos esta oquedad, ya que por la parte superior Pondremos más adelante un embellecedor que cubrirá cualquier desperfecto de pintura Una vez lo tengamos todo cubierto, lo pintaremos con cuidado En este caso, como no conseguí una pintura en spray del tono que buscaba La creé mezclando verde primavera, azul, un poco de blanco y un poco de negro Aplicaremos la pintura con la ayuda de un pincel Y la alisaremos con un rodillo de espuma Una vez estemos conformes con la pintura, lo dejaremos secar 24 horas Y en cuanto esté seco, retiraremos la cinta de carrocero y el papel Ahora vamos a pintar la toma de aire de la parte trasera Para ello, tendremos que proteger la zona colindante para evitar mancharla Como antes, utilizaremos cinta de carrocero y papel Una vez lo tengamos todo cubierto, aplicaremos pintura roja en spray por toda la pieza Y lo dejaremos secar En cuanto esté seco, retiraremos la cinta de carrocero y el papel Y ya tendremos listo el casco para el montaje final Así que ahora vamos a pasar con el resto de las piezas Continuamos con el adorno lateral izquierdo Lo primero que vamos a hacer es unir las piezas entre sí Tendremos que unir la pieza 1 con la 2 Y también las dos piezas 3 entre sí, como se ve en el vídeo Para ello, usaremos nuevamente la cola de contacto Asegúrate de que la hacen colas por la cara correcta Dejaremos que la cola seque Y después lo uniremos con cuidado En cuanto tengamos las piezas unidas, marcaremos la forma de la pieza 3 Para ello, realizaremos una línea de 1 centímetro Esta línea será por donde haremos el bisel Ahora vamos a hacer los biseles Para lo que utilizaremos de nuevo la lijadora de banda Comenzamos con la pieza número 3 Lijamos con cuidado, asegurándonos de que queda el mismo ángulo en toda la pieza Después tendremos que biselar también la otra pieza Aunque en este caso no será tan angulado, sino más redondeado Iremos dando pasadas cortas, avanzando despacio y con cuidado Y asegurándonos de que la pieza quede simétrica Una vez que estemos conformes con la pieza Vamos a cortar el sobrante de la número 3 Para ello, cortamos inicialmente por la línea que habíamos marcado antes Formando una pieza de 1 centímetro con un bisel de 1 centímetro Ahora la colocamos en su sitio y marcamos los sobrantes laterales Luego los cortamos y pasamos a unir ambas piezas Pondremos cola de contacto en la parte inferior de la pieza 1-2 Y en el canto recto de la pieza 3 Dejamos que la cola haga su efecto Y después lo unimos con cuidado Ahora que tenemos lista esta pieza, podemos pintarla Para ello vamos a aplicarle una buena capa de pintura en spray color aluminio blanco Una vez pintado, dejaremos que la pintura seque durante 24 horas Y tendremos lista esta pieza para el montaje final Ahora vamos a hacer el adorno lateral derecho Comenzamos con el visor El imán irá colocado en la parte inferior del palo del visor Y las piezas del visor 1, 2 y 3 irán una sobre la otra Como se ve en el vídeo Lo primero que vamos a hacer es encolar el imán en su sitio Asegúrate de que lo colocas en la cara correcta Como se ve en el vídeo La función del imán es hacer que el visor sea móvil y desmontable Pero si quieres hacerlo fijo, no hace falta que le pongas el imán Solo pegas el palo del visor en su sitio y listo Ahora pondremos cola de contacto en el resto de las piezas Ten en cuenta que en la unión 1-2 la cola va por las zonas no marcadas Y en la unión 2-3 por la zona marcada Como se ve en el vídeo Dejaremos que la cola haga su efecto Una vez seco, comenzaremos a unirlo Empezamos por las piezas 1, 2 y 3 Y las unimos entre sí Luego ponemos el imán en el palo Y una vez listo, vamos a darle forma al visor Para ello, vamos a usar en este caso La multiherramienta rotativa con un cabezal de amolado Tendremos que biselar a lo largo de las líneas que habíamos marcado Lo haremos con mucho cuidado Y procurando mantener el mismo ángulo en toda la pieza Una vez que lo tengamos listo Podremos continuar con el resto de las piezas del adorno lateral derecho Seguiremos con las piezas A, B y C De la parte superior En la pieza C tendremos que hacer un pequeño surco para colocar un imán Para ello, usaremos la multiherramienta rotativa con el cabezal de amolado Este surco ha de ser superficial No debe traspasar la pieza Una vez que tengamos listo el surco Pondremos cola de contacto en este y en el imán Este imán tiene que estar polarizado de manera de que se una con el que está en el palo Mientras la cola hace su efecto Pondremos la pieza B sobre la pieza C Y marcaremos su posición Luego pondremos cola de contacto en ambas piezas Mientras la cola hace lo suyo Pondremos la pieza B sobre la A Y marcaremos su posición Para luego ponerle cola de contacto Esperaremos que la cola seque Y comenzaremos a unirlo Primero ponemos el imán en la pieza C Luego unimos esta con la B Y por último este conjunto con la A Una vez tengamos lista la pieza Comprobaremos que el mecanismo funciona introduciendo el palo en su sitio Ahora vamos a comenzar a ensamblar las diferentes piezas Para ello nos valdremos del esquema de la plantilla Colocaremos sobre este todas las piezas que ya estén listas Y separaremos las que aún falten por unir Una vez ordenado todo Tendremos que encolar las dos piezas E del adorno superior Y las dos piezas A, C y D del adorno inferior Como se ve en el vídeo Dejaremos que la cola haga su efecto Y después las uniremos Tendremos que unir cada pieza con su pareja Es decir, las dos piezas E entre sí Las dos piezas A entre sí, etc Una vez que lo tengamos unido Haremos una línea a un centímetro del borde en el conjunto D Y pasaremos a lijar los biseles Como antes, le daremos forma a las piezas Utilizando la lijadora de banda En este caso, todos los biseles son angulados Ten en cuenta que en la pieza E El bisel abarca toda la pieza Una vez que estemos conformes con todas las piezas Podemos terminar de unirlas entre sí Para ello, primero terminamos de ajustar la pieza D Primero la cortamos por la línea marcada Y luego la alineamos con el conjunto C Cortando el exceso Ahora volvemos a coger la plantilla Y a presentar todas las piezas sobre el esquema De esta manera, comprobamos que las tenemos todas Y vemos como van unidas Después tendremos que encolar todas las piezas Por la zona que corresponde según su unión Como se ve en el vídeo Una vez encoladas todas las piezas Dejaremos que la cola haga su efecto Y luego comenzaremos a unirlas Ten en cuenta que al final nos han de quedar dos piezas separadas La superior y la inferior Una vez que las tenemos listas Comprobamos como una encaja dentro de la otra Y podremos pasar con la pintura Comenzamos aplicando una capa de color gamusa A la pieza superior y a la pieza inferior Aplicaremos la pintura con un pincel Y la alisaremos con un rodillo de espuma En la pieza inferior Solo pintaremos la parte inferior por la cara delantera Y en la superior, la parte superior por ambas caras Como se ve en el vídeo Dejaremos secar esta primera capa Y una vez seca, aplicaremos una segunda capa De la misma manera Dejaremos secar la pintura Y cuando esté seca, tendremos que pintar las partes Que no habíamos pintado Para ello, primero cubrimos la zona pintada Ayudándonos de la cinta de carrocero Y de un trozo de papel Una vez tengamos ambas piezas cubiertas Aplicamos una capa de pintura en spray Color aluminio blanco Luego dejamos secar la pintura Cuando esté seca, retiraremos la cinta de carrocero Y el papel Y pasaremos a pintar las piezas del visor Comenzamos con el propio visor Al que le daremos una capa de pintura negra mate Primero por una de sus caras Y cuando esté seca, por la otra Ahora pintamos el embellecedor del surco Y el palo del visor Que irán también en color aluminio blanco A continuación, tendremos que pintar Los dos embellecedores laterales Estos irán de color rojo oscuro Y finalmente aplicaremos el mismo color Sobre la tira del embellecedor superior del casco Dejaremos secar bien toda la pintura Y una vez seca, pasaremos al montaje final Comenzamos colocando el embellecedor lateral derecho En su sitio Primero lo presentamos Y delimitamos la zona con cinta de carrocero Para evitar de esta manera salirnos Luego procedemos a encolar Ten en cuenta que la pintura va a reaccionar Con el disorbente de la cola de contacto Y se generará una especie de pasta Retírala con cuidado y asegúrate de que la cola se ha aplicado correctamente Una vez estén ambas piezas encoladas Y mientras la cola seca Realizaremos las mismas acciones con el lateral izquierdo Una vez encolado y mientras la cola se seca Podemos ir uniendo el lateral derecho en su sitio Hazlo con mucho cuidado E intenta que todas las líneas encajen donde tienen que encajar Una vez esté todo en su posición Presionaremos para que la unión sea estable En cuanto esté todo en su sitio Haremos lo propio con el otro lateral Ahora tenemos que colocar el embellecedor superior del casco Como antes primero lo presentamos en su sitio En este caso ayudándonos de la cinta de carrocero Y luego marcamos el carril por donde vamos a encolar También con cinta de carrocero Una vez que estemos conformes con su posición Retiramos la pieza y lo encolamos todo bien Cuando esté encolado Dejamos que la cola haga su efecto Y luego lo unimos Hazlo con mucho cuidado Y cerciórate de que está bien centrado y alineado Ahora que ya está pegado Tendremos que poner un poco de pasta para madera en las uniones De esta manera nos aseguraremos de que queden bien disimuladas Aplicaremos una capa gruesa Y no la alisaremos Dejaremos que seque todo bien Y una vez seco lo lijaremos con una lija de grano 240 Ahora vamos a pintar todos los cantos que van de rojo Y retocar la parte que acabamos de lijar Para ello he preparado un poco de pintura roja con un tono similar Mezclando rojo y azul Aplicamos la pintura con un pincel Inicialmente por todos los cantos Y finalmente por las zonas que acabamos de lijar Cuando estemos conformes con la pintura La dejaremos secar Una vez seca seguiremos uniendo piezas En este caso las del adorno lateral derecho Primero presentamos la pieza inferior en su posición Que será pegada al canto de la oquedad La marcamos con cinta de carrocero protegiendo la zona Y la encolamos Dejamos que la cola haga su efecto Y lo unimos con mucho cuidado Procurando que quede bien alineado con el lateral de la oquedad Ahora vamos a hacer lo mismo con la parte superior La colocamos superpuesta a la inferior Entrando medio centímetro aproximadamente en esta Como se ve en el vídeo Y marcamos su posición con cinta de carrocero Ten en cuenta que no irá unida a la parte verde del casco Pondremos un poco de cola de contacto en las zonas necesarias Retiraremos la cinta de carrocero Dejaremos que la cola haga su efecto Y cuando esté seco lo uniremos Una vez que esta pieza esté unida Tendremos que hacer lo propio con el adorno del lateral izquierdo Primero marcamos su posición Que será la misma pero en el otro lateral Cubrimos la zona con cinta de carrocero para evitar mancharla Aplicamos cola de contacto con mucho cuidado en ambas piezas Dejamos que la cola se seque Y una vez esté seca lo unimos con mucho cuidado Eso sí, procuraremos que quede perfectamente alineado con el lateral Ahora que tenemos todas las piezas colocadas Podemos ponerle la pantalla Esta pieza será de acetato de 2 milímetros Y estará cortada en base a la plantilla correspondiente Primero presentamos la pantalla en su sitio Y la sujetamos ayudándonos de la cinta de carrocero Usaremos tanta cinta como sea necesaria Para asegurarnos de que la pantalla quede en su lugar Ten en cuenta que el ancho de la pantalla Es el que va a delimitar la apertura de los laterales Luego, usando la misma cinta como guía Realizaremos dos marcas en la parte exterior de la pantalla Y luego, por la parte interior, marcaremos con un permanente Ahora retiraremos la pantalla Y marcaremos por la parte interior con cinta de carrocero Las zonas que irán encoladas Como se ve en el vídeo Una vez esté todo marcado Le daremos la vuelta a la pantalla Y pondremos cola de contacto Intenta no salirte de las zonas marcadas Cuando hayamos aplicado la cola Quitaremos la cinta de carrocero que estaba en la cara exterior E iremos a encolar el interior del casco Aplicaremos la cola de contacto con mucho cuidado Y lo dejaremos secar Una vez que esté seca, tendremos que colocarla en su sitio Para evitar que la pantalla se pegue mientras la vamos llevando a su sitio Utilizaremos un trozo de papel que pondremos entre esta y el casco Y que iremos desplazando según nos convenga De esta forma, nos aseguramos de que lo alineamos todo perfectamente Una vez la pantalla está en su sitio, casi habremos terminado Solo nos falta pintar las líneas que van en el lateral superior del casco Estas líneas son opcionales, si no quieres hacerlas, no las hagas En mi caso, si las voy a pintar Las marcaremos directamente con cinta de carrocero Estas líneas van en el lado izquierdo A un centímetro de altura del embellecedor superior del casco En cuanto al ancho, van desde 3 centímetros antes del final de la pantalla Hasta 5 centímetros después del final del embellecedor lateral La altura de cada línea es de aproximadamente 2 centímetros Y el grosor de 1 centímetro Teniendo entre ellas una separación de 3 milímetros aproximadamente Marcaremos un total de 11 líneas Tómate todo el tiempo que necesites y asegúrate de que queda simétrico Pondremos la cinta de carrocero cubriendo las zonas que no queremos que se pinten Una vez lo tengamos todo cubierto Aplicamos una capa de pintura color gamusa con la ayuda de un pincel Y luego lo alisamos con ayuda de un rodillo de espuma Ahora dejaremos que la pintura seque Una vez que esté seca, retiramos la cinta de carrocero Y ya tendremos listo el casco Solo tenemos que ponerle el visor Para ello, primero introducimos el visor en el palo Y luego el palo en su sitio correspondiente Ahora podríamos dar el tutorial por terminado Pero a mí me parece que el casco tiene un acabado muy limpio Por lo que voy a mancharlo un poco Esto lo haré fuera de cámara Lo único que voy a hacer es aplicar betún de judea Y una vez seco, lijar suavemente con lija de grano 240 Para generar clar y oscuros Y bueno, este es el acabado Al final le hice un par de modificaciones más Como ampliar la rejilla trasera Tranquilo, que en las plantillas que estarán para descargar Ya está modificado También me di cuenta de que faltaba el embellecedor del surco Por lo que lo coloqué en su sitio Luego, al probarme el casco Noté que me entraba demasiado justo Por lo que elijé estas piezas Eso sí, con mucho cuidado para no traspasar la pieza Y ahora el casco me entra como un guante Por último, voy a aprovechar y mostrar más de cerca Cómo va encajada la pantalla Para que quede bien claro Y ahora sí, ya podemos dar por terminado El casco de Boba Fett Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy Espero que te haya gustado Y que te sirva de ayuda para tus próximos cosplays Si te ha gustado el vídeo, dale a like Si te interesa lo que hago, puedes apoyar el canal a través de Paypal o Patreon Si tienes alguna duda, deja un comentario No te olvides de suscribirte Y nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!